Tanto tiempo busqué hallar la felicidad y jamás la pude encontrar Y creí que estaba muy lejos de mí hasta que te conocí Llegaste un día Jesús que no podré olvidar, yo estaba triste y vacía Tu presencia llenó mi alma Señor y un canto en mi corazón nació Y tú me sacaste de la oscuridad y pusiste en mi corazón una canción de libertad Y entregaste tu vida por mí, no te importó el dolor de sufrir Con mí quisiste morir Oh Jesús, salvaste mi vida por amor, no te negaste, no, no resististe al dolor Oh Jesús, salvaste mi alma en la cruz, no te negaste, no, ni resististe al dolor Y donde quiera que esté, ya nunca sola estaré, tu presencia conmigo irá Tu palabra Señor me sustentará y mi abrigo será tu paz Y no existe un lugar donde me pueda ocultar, de tu amor y de tu bondad Sé que eres mi fiel amigo Jesús y que nunca me fallarás Porque me enseñaste a vivir sin miedo Y pusiste en mi alma la alegría de la salvación Y entregaste tu vida por mí, no te importó el dolor de sufrir Con mí quisiste morir Oh Jesús, salvaste mi vida por amor, no te negaste, no, no resististe al dolor Oh Jesús, salvaste mi alma en la cruz, no te negaste, no, ni resististe al dolor Oh Jesús, salvaste mi alma en la cruz, no te negaste, no, ni resististe al dolor Oh Jesús, salvaste mi alma en la cruz, no, ni resististe al dolor Salvos somos por el Señor, redimidos por su muerte en la cruz Herederos de los cielos, para vivir con Él No puedo yo callar esta verdad Si Dios está en mí, ¿quién será contra mi ser? Si a mi lado está, ¿qué más puedo pedir? En tiempos de luchar, más que vencedor en Cristo, mi Señor Y nada me podrá apartar del amor de Dios Por días de las cosas, el Señor solo pide tu amor, nada más En las pruebas de la vida, Él escucha tu oración No puedes tú callar esta verdad Si Dios está en ti, ¿quién será contra tu ser? Si a tu lado está, ¿qué más puedes pedir? En tiempos de luchar, más que vencedor en Cristo, mi Señor Y nada te podrá apartar del amor de Dios Felices vivimos en tiempos de dolor No se puede detener ya la gloria del Señor Estamos justificados y salvados por la fe En victoria vivimos junto a Él Si Dios está en mí, ¿quién será contra mi ser? Si a mi lado está, ¿qué más puedo pedir? En tiempos de luchar, más que vencedor en Cristo, mi Señor Y nada me podrá apartar del amor de Dios Quiero encontrarme con Él, quiero escucharlo en mi interior Quiero ver hoy su poder, quiero cantarle otra vez En mi corazón nació un gran amor por ti Quiero construir, quiero construir en mí, tu vida, tu amor Quiero encontrarme con Él, quiero escucharlo en mi interior Quiero ver hoy su poder, quiero cantarle otra vez Quiero cantarle otra vez, quiero cantarle otra vez Quiero cantarle otra vez, quiero cantarle otra vez Quiero cantarle otra vez, quiero cantarle otra vez Quiero encontrarme con Él, quiero escucharlo en mi interior Quiero cantarle otra vez Quiero cantarle otra vez, quiero cantarle otra vez Quiero cantarle otra vez, en mi corazón nació un gran amor por ti Nunca encontrarás la idea, ni la gran filosofía Que te lleve hacia Dios Ya no importan las promesas de los hombres de esta tierra Si te alejan de Jesús Son sus palabras, las que tienen toda verdad Y la razón de Dios Para los que creen en su nombre Viva un mundo con amor, con fe Sin engaños crueles, ni mentiras de los demás Deja todos los rituales De las místicas humanas Que no tienen salvación Ya no importan las promesas de los hombres de esta tierra Si te alejan de Jesús Son sus palabras, las que tienen toda verdad Y la razón de Dios Para los que creen en su nombre Viva un mundo con amor, con fe Sin engaños crueles, ni mentiras de los demás Son sus palabras, las que tienen toda verdad Y la razón de Dios Y la razón de Dios Para los que creen en su nombre Viva un mundo con amor, con fe Sin engaños crueles, ni mentiras de los demás Diste pasos a la vida Rienda suelta tu emoción Sin importar el daño Sin importar el daño Que darías a tu interior Entre el sexo y la locura La indiferencia y el rincón Una luz llenó tu vientre De esperanza y amor Tú creías que la vida Eterno el amor Y no había maldad Y no había maldad Pero el pecado invadió tu mente Y esa luz de tu vientre Que hiciste apagar Una profunda agonía derribó tu interior Y la vida Y la vida que ya no es vida Marcó tu corazón Y la paz se fue tan lejos Y tan lejos la bondad Pero en Cristo encontrarás Pero en Cristo encontrarás El remedio a tu maldad El profundo error de tu rebelión En la cruz Jesús lo pagó Para que viva Santa Mostrando al mundo su salvación El profundo error de tu rebelión En la cruz Jesús lo pagó Para que viva Santa Mostrando al mundo su salvación Tú creías que la vida era un cuento Eterno el amor Y no había maldad Pero el pecado invadió tu mente Y esa luz de tu vientre Que hiciste apagar Como dos lenguas de fuego que A un tronco en la masa Se aproximan Se aproximan Al unirse Forman una sola llama Dos notas de la guitarra Que a un tiempo la mano arranca En el espacio se encuentran Y armoniosas Y armoniosas se abrazan Como el río Por su pan se cae Todo mi ser En el tuyo En el tuyo está Un himno hermoso Quiero cantar Señor, quiero hacer tu voluntad Señor, quiero hacer tu voluntad Quiero cantar Quiero cantar Dos olas Dos olas vienen muy juntas A morir en una playa Al romperse coronan Como el hacho de plata Dos retazos Dos retazos De vapor Del amor Se levantan Al unirse en el cielo Forman una nube planta Como el río Por su pan se cae Y todo mi ser En el tuyo está Un himno hermoso Quiero cantar Señor, quiero hacer tu voluntad Señor, quiero hacer tu voluntad Como el río Por su pan se va Todo mi ser Todo mi ser En el tuyo está Un himno hermoso Quiero cantar Señor, quiero hacer tu voluntad Señor, quiero hacer tu voluntad Señor, quiero hacer Señor, quiero hacer tu voluntad Señor, quiero hacer tu voluntad ¡Gracias por ver! Y es con asombro crecer la injusticia y el temor Y sientes que te envuelve la maldad y tú no encuentras el amor No tiene sentido el vivir así, sin respuestas para ti Vives en un mundo de confusión y no entiendes la razón Tú cambiarás cuando a Jesucristo tengas en tu vida Sí, cambiarás y abre en tu alma un grito de victoria Tú cambiarás cuando a Jesucristo tengas en tu vida Sí, cambiarás y abre en tu alma un grito de victoria al fin Miras cómo se derrumba todo en lo que siempre has creído Sé que a nadie quieres escuchar porque muchos te han herido Solo en Dios tú puedes confiar y te asustas a verdad Cambia el orgullo por su poder y de victoria gritarás Tú cambiarás cuando a Jesucristo tengas en tu vida Sí, cambiarás y abre en tu alma un grito de victoria Tú cambiarás cuando a Jesucristo tengas en tu vida Sí, cambiarás y abre en tu alma un grito de victoria al fin Solo en Dios tú puedes confiar y te asustas a verdad Cambia el orgullo por su poder y de victoria gritarás Cuando a Jesucristo tengas en tu vida Sí, cambiarás y abre en tu alma un grito de victoria Tú cambiarás cuando a Jesucristo tengas en tu vida Sí, cambiarás y abre en tu alma un grito de victoria al fin Tú cambiarás Tú cambiarás Sí, cambiarás Sí, cambiarás Tú cambiarás Luz de amor Fue su creación Fue su creación El mundo que,... Nos regaló Cielo azul, nubes muy blancas, fue mi Dios quien los creó. Estoy aquí, meditando en su grande poder, mi corazón grita muy fuerte, gloria a ti, al gran creador, gloria a Dios, que siempre vive, gloria a Dios, a su poder y majestad, gloria a Dios, Él nos creó con su amor, Él nos da perfecto amor. Estoy aquí, meditando en su grande poder, mi corazón grita muy fuerte, gloria a ti, al gran creador, gloria a Dios, Él siempre vive, gloria a Dios, gloria a Dios, a su poder y majestad, gloria a Dios, Él nos creó con su amor, Él nos da perfecto amor, gloria a Dios, Él siempre vive, gloria a Dios, a su poder y majestad, gloria a Dios, gloria a Dios, Él nos creó con su amor, Él nos da perfecto amor. Tú, que llegaste aquel día, y cambiaste la esencia de mi ser, tú, que por mí diste la vida, me enseñaste la alegría, de vivir cada momento junto a ti. Era mi corazón herido, el que buscaba una razón para vivir. Solo, con estar a tu lado, pudo mi alma, volver a sonreír. Te quiero decir, tú eres mi Dios, mi Rey, mi Señor, Jesucristo, tujo es mi corazón, por darme tu amor. Era mi corazón herido, el que buscaba una razón, corazón para vivir. Solo, con estar a tu lado, pudo mi alma, volver a sonreír. Te quiero decir, tú eres mi Dios, mi Rey, mi Señor, Jesucristo, tujo es mi corazón, por darme tu amor, por darme tu amor, por darme tu amor, por darme tu amor. Te quiero decir, tú eres mi amor, por darme tu amor, por darme tu amor, por darme tu amor. Gracias.